Te invitamos a escuchar Contrapunto, una mirada a la actualidad que analiza la semana noticiosa con sus protagonistas. Hola, bienvenidos a esta edición especial del programa Contrapunto de Radio Tierra que estamos grabando aquí en la Universidad de Concepción. Hoy vamos a conversar con Recaredo Galvez, secretario de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y uno de los protagonistas de este movimiento estudiantil que ya lleva dos meses en este año 2011 y que ha logrado poner en la agenda nacional el tema de la educación pública. Y bueno, le vamos a preguntar a Recaredo que nos cuente sobre este movimiento que se ha iniciado este año porque los secundarios que el año 2006 realizaron la Revolución Pingüina son los universitarios que este año han logrado sacar con éxito este movimiento que como decíamos ya se prolonga por dos meses. Recaredo. Primero que todo, buenas noches o buenos días, depende de la hora que se vaya a transmitir a quienes están recibiendo y escuchando este mensaje y agradecer también por el espacio. Como mencionaste, es claro, yo fui parte del movimiento estudiantil que se gestó cuando se mencionó o lo que se recuerda como la Revolución Pingüina en la comuna de Cauquenes. Yo estudiaba en el Liceo Claudino Rutia. No era dirigente del centro de alumnos pero en ese momento yo era presidente de mi generación o de curso por así decirlo y nosotros nos movíamos bastante. O sea, teníamos un centro de alumnos que realmente estaba un poco alejado por así decirlo de los estudiantes en general por cuanto fuimos nosotros con un grupo que ya teníamos que era un grupo juvenil quienes empezamos a gestar una serie de actividades, ya sea pintura de lienzo, nosotros convocamos al paro en el liceo, convocamos manifestaciones, empezamos a coordinar con otros liceos para salir a marchar por las calles de la ciudad, todo entendiendo la necesidad de una reforma dentro del sistema educacional secundario en ese momento y sobre todo también teniendo la claridad de que nuestro liceo se encontraba bastante alejado de las mejoras que se estaban implementando en otros liceos en la región metropolitana o en otros liceos en las capitales regionales. Nosotros por ser una comuna pequeña en ese momento nos veíamos como bastante alejados de algunos beneficios que estaban llegando y también en infraestructura, en calidad docente, en temas académicos y educativos nos estábamos viendo en desmedro. Entonces en ese momento una de las principales banderas de lucha fue el mejoramiento de estos puntos y sobre todo por la impresión que nosotros teníamos también fue el fortalecimiento de la organización estudiantil independiente de lo que significan los mismos procesos institucionales o las mismas unidades institucionales como pueden ser los centros de alumnos. Porque entendíamos que si el centro de alumnos nos da respuesta a las necesidades de la mayoría de los estudiantes debíamos organizarnos nosotros como estudiantes independientes de esa gestión y ser capaces de promover el trabajo para conseguir lo que corresponde a nuestras inquietudes y lo que corresponde también a los planteamientos que estábamos haciendo. De esa forma nosotros logramos impulsar que el centro de alumnos se activara, lograron realizar a la vez también una buena gestión como interlocutores, se conectaron más con la asamblea de estudiantes que logramos generar, se lograron mejoras en infraestructura en esos momentos, no así en la calidad académica, pero se sintió algún tipo de avance tangible en nuestro liceo. Lamentablemente, como todos sabemos, el movimiento estudiantil de esa época no consiguió las metas que se estaba proponiendo, o sea, se presentó una modificación a la LOCE pero esta no respondió a las inquietudes estructurales que se manifestaban y aunque fueron muchos los estudiantes que se manifestaron en las calles y que tuvieron la oportunidad de expresar cuáles eran sus sentimientos, finalmente nos sentimos un poco desplazados. Ahora, como dirigente universitario o participando también en la universidad, hemos transmitido el mismo mensaje que corresponde a la organización de los estudiantes independientes de la institución, o sea, que nosotros seamos capaces de organizarnos independiente de lo que esté manifestando nuestra federación o de lo que esté manifestando el centro de alumnos de carrera, sino que lo más importante acá es la representatividad y la democracia directa, o sea, entender que hay lineamientos políticos que son intransables, que tienen que ver con qué es lo principal o cuál es la manifestación central que están teniendo los estudiantes y que de alguna manera estos estudiantes también impulsen ese movimiento y generen una visión mayoritaria, de que no sea algo que se focalice en las instituciones, de que no sea algo que se focalice en la representatividad de un dirigente estudiantil que va a estar aislado del movimiento en general. Yo, a pesar de estar en la federación, hemos transmitido ese sentimiento, nos hemos formado como parte del movimiento con humildad, con trabajo y simplemente hemos cumplido el rol de estar siendo los interlocutores con la burocracia que hoy en día te hace generar la misma universidad o el mismo ministerio, los mismos movimientos a nivel nacional. Nosotros acá en la universidad hemos venido instalando ese sentimiento y se ha visto, hemos logrado que ahora la Universidad de Concepción esté completamente movilizada, son todas las facultades las que se encuentran ya sea en paro o en toma y las que también están compartiendo el discurso, están compartiendo la visión, hemos generado unidad. En el último pleno que tuvimos logramos de que todas las facultades pudieran discutir el último documento que envió el gobierno dentro de su propuesta y que a la vez también luego de esa discusión y análisis tendieran a rechazarlo porque nos está representando cuáles son los ejes principales que ha manifestado este movimiento a nivel nacional y cuáles son los ejes principales que nosotros consideramos a nivel de Universidad de Concepción. También hemos sido capaces de orientar el trabajo nacional hacia una problemática interna. Hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con democracia, sobre todo acá en nuestra universidad. Hemos logrado cerrar acuerdos muy interesantes con rectoría para que una vez que este conflicto logre terminarse nosotros tengamos una salida directa en nuestra universidad, una salida que nos entregue avances y a la vez también hemos tenido como principal eje la ruptura de la burbuja universitaria. Hemos logrado generar alianzas y trabajo y ahora estamos buscando una unidad en programa a nivel ya más mediano y largo plazo con pobladores de diferentes localidades, con trabajadores también a nivel universitario y de otros sectores de la Comuna de Concepción y nuestras pretensiones son esas, continuar con este trabajo teniendo en mente que hoy en día el movimiento si se presenta de una forma tan clara y tan firme es porque somos parte también de un movimiento que ya fracasó. Entonces tenemos esa experiencia y por eso es que nosotros ahora hemos tratado de que al momento que ingrese algo el Parlamento sea lo más cercano a lo que estamos buscando. También sabemos de que nos va a ser la institución, por lo menos es lo que pensamos acá en la universidad, que nos va a ser la institución, ya sea congreso o gobierno, los que nos respondan a las inquietudes de este movimiento estudiantil o los que respondan a las inquietudes de un movimiento social que se está gestando. Nosotros creemos que va a ser el mismo movimiento social el que genere sus propuestas y el que las vaya construyendo. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta más personal, quiero que me cuentes cuáles son los ideales políticos con los que tú creciste en tu familia, con los que te desarrollaste en el movimiento secundario y con los cuales también has sido elegido como secretario en esta Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Bueno, yo desde pequeño he estado en una familia que no ha compartido muchos principios de partidos políticos, era una familia donde las discusiones en realidad no se entablaban respecto de las coyunturas nacionales, sino que debido al mismo hecho de ser una familia de una comuna pequeña y de tener como otras necesidades también porque es una familia humilde, no discutíamos mucho acerca de contingencia nacional. Entonces yo fui encontrando como mi salida a través de las organizaciones juveniles, organizaciones sociales, logramos formular con el grupo que estábamos trabajando una unión comunal de jóvenes, de organizaciones, una mesa de trabajo, logramos establecer a nivel nacional también vínculos con organizaciones juveniles, tuve la oportunidad de participar en el extranjero en diferentes oportunidades, comprendiendo que lo más importante es la autonomía que tienen las organizaciones de la institución, o sea, que la organización social no puede estar dependiente de la institucionalidad. Acá en la universidad fue donde logré ir puliendo cada vez más mi pensamiento político, ideológico, y me acerqué a un ideal o alineamientos que están más ligados a lo que se conoce típicamente como la izquierda, no cercana a un partido político actual o no representada tampoco por los partidos políticos actuales, sobre todo por la praxis que ellos generan, porque muchas veces está un poco alejada de ser capaces de definirse realmente por lo que piensan las mayorías, sino que se definen en su principal motivación por lo que ellos consideran que es lo más justo, por lo que consideran algunas cúpulas. Yo no, pues tengo como la visión más cercana a que es la mayoría social, es la mayoría organizada la que tiene que ir generando eso, y uno como vocero de eso tiene que acatar y tiene que ser capaz de generar una guía, lo más cercana, también a entregar transparencia y comprensión de lo que se está haciendo. Fui elegido secretario general de la federación en el pleno de universidad, ese es un cargo que se elige a través de la votación de los delegados de todas las carreras, y fue también por la confianza y la convicción que iba presentando en esa instancia. Considero además que el trabajo que hemos podido realizar como federación en conjunto ha sido bastante positivo, compartimos los mismos lineamientos ideológicos, y hemos ido con transparencia con eso siempre, y ha sido como una limitante para que podamos tener también unidad, porque no somos sobre ideologizados, sino que entendemos los momentos, y entendemos también que lo más importante en esta instancia es la politización del estudiantado, y que entiendan que la política no es mala, sino que lo malo son cuando se empiezan a generar caudillismo, cuando se empieza a generar una delegación completa de facultades a algunas personas, y deja de ser la sociedad en su conjunto, esto deja de ser esta organización de estudiantes o esta organización social, la que determine el rumbo de las acciones futuras. Recaredo, bueno, tu nombre saltó al conocimiento de la opinión pública en el momento en que fuiste detenido aquí, luego de una protesta en la Universidad de Concepción, puedes contarnos más detalles de cómo fue esa detención, y de tu experiencia por el paso en la cárcel El Manzano, en una cárcel que, por cierto, es una de las más sobrepobladas del país, y que también allí han estado, por ejemplo, algunos de los presos mapuches en otros conflictos sociales más recientes. Yo fui detenido una noche mientras realizaba una protesta por el movimiento estudiantil, y también por la situación que hoy en día enfrentan diferentes campamentos en Dichato. Nosotros esa noche nos dirigíamos en completa calma a Plaza Perú, que es la plaza que está enfrente de nuestra universidad, y veníamos de regreso luego de haber realizado la marcha, y se encontraban ya instalados los piquetes de fuerzas especiales, el carro lanzahua, y en ese momento fue como una incitación evidente hacia los manifestantes. Nosotros como federación siempre hemos estado presentes en los diferentes tipos de enfrentamientos que se producen para velar por la integridad de nuestros compañeros, para saber realmente si es que se llevan a algunos compañeros detenidos, quiénes son, cuántos son, y luego ir a la comisaría a retirarlos y para participar como testigo. Esa noche ya, una vez que se estaban produciendo los enfrentamientos, yo había determinado dirigirme a la facultad de Medicina, a ver cómo se encontraba la facultad, porque está muy cerca de donde se produce el foco de enfrentamiento, y en ese momento es cuando a mí me detienen. Claramente la detención implicó una serie de golpizas hacia mí, las cuales se pueden ver en un video que circula en internet, y eso también me produce la inconsciencia, una vez que yo despierto arriba del bus de fuerzas especiales, estoy esposado, despierto porque me están tomando el pulso en el cuello, y me están como agrediendo verbalmente, con diferentes manifestaciones en el fondo en contra del movimiento estudiantil, Carabineros manifiesta que ya está cansado de lo que estamos haciendo, que en el fondo cortemos el deseo, y con diferentes cosas que no voy a reproducir ahora. Luego de eso, pasa mucho tiempo, me llevan al hospital, en el hospital el doctor al verme, claramente él menciona que me encuentro en una situación que podría haberme costado la vida, por la ubicación del golpe, y sobre todo por mi estado, yo no podía mantenerme de pie, tuve que recorrer en silla de ruedas al hospital, porque luego el doctor ordenó que me hicieran un escáner, que me hicieran radiografía, posterior a eso, Carabineros se mostró bastante nervioso con mi situación, me sacan del hospital y me llevan a la comisaría, en la comisaría luego de un par de horas me vienen a decir cuáles eran las causales de mi detención, y ahí es cuando me dicen que he homicidio frustrado por porte ilegal de armas, en las que ellos catalogan como bombas molotov, yo me sorprendo bastante, me llevan luego, me dejan encerrado esa noche en la comisaría, al día siguiente me llevan a tribunales, y en tribunales, la primera comisaría, la primera comisaría Carabineros de Concepción, me llevan a tribunales, y en tribunales al presentar los antecedentes, la jueza determina que debo tener prisión preventiva por dos meses, a solicitud de la fiscalía, para mí fue como un balde de agua fría, no me lo esperaba, realmente yo sabía que de mi inocencia, que no había participado en los hechos que se me imputaban, no me había podido comunicar con nadie, no había tenido acceso a comunicación externa, llego a la cárcel, en la cárcel no se me recibe de forma agradable, esa tarde-noche me visita un abogado, amigo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad, que me menciona la realidad de los hechos, y me menciona también la situación en la que me encontraba jurídicamente, fue bastante difícil estar allá, pero creo que fue también mi forma de ser, y la conversación que sostuve con varios de los reclusos, que nos hizo acercarnos, que en el fondo ellos comprendieron la situación del movimiento estudiantil, estuvimos conversando largo tiempo, logramos estrechar los vínculos, vieron las noticias donde salía lo que me había ocurrido, de a poco al conversar también notaron que no podría haber sido yo el responsable por cómo me expresaba, y en el fondo cómo veía yo el movimiento, porque no habría intentado atentar contra la vida de un corabinero en esos momentos, porque no iba a ser un avance para el movimiento estudiantil, sabía que en el fondo iba a generar algún tipo de retroceso, iba a ser como un mártir para la institución, y iba a criminalizar todo lo que nosotros hemos estado construyendo, entonces ahí fue cuando estrechamos vínculos, fue difícil sí, sobre todo por estar privado de la libertad de poder seguir trabajando en el movimiento estudiantil que estábamos impulsando acá en Conce, en las diferentes acciones sociales que tenía que realizar, fue también difícil por las condiciones precarias que hoy en día tiene esa cárcel, las cuales afectan a los mismos reclubos, o sea, condiciones que no son humanas para poder estar, he visto muchos comentarios de gente que dice, pero si es una cárcel que más esperan, yo no pienso igual, yo creo que independiente del delito que hayan cometido las personas que hoy en día se encuentran recluidas, no pueden estar en condiciones tan inhumanas en la presencia de bichos, en la presencia de humedad, sin ningún tipo de atención, o unas condiciones que realmente no son para personas, independiente de lo que hayan hecho. ¿Y cuál es tu situación legal, ahora que la corte de apelaciones te dejó en libertad, en una decisión que ha sido calificada como histórica? Bueno, la corte de apelaciones, en algo que también resulta histórico, por así decirlo, me dejó sin prisión preventiva, en libertad, y sin ninguna medida cautelar, lo cual determinó que no había antecedentes suficientes como para mantener mi prisión preventiva. Eso es como algo que no se ha visto muchas veces en nuestro sistema jurídico, de lo cual también agradezco bastante a la Defensoría Local que ha asumido el caso, y también al movimiento social que se generó. O sea, para mí es indudable que toda la presión que se ejercieron estudiantes, trabajadores, diferentes gremios y sindicatos de acá de la comuna, y diferentes organizaciones a nivel nacional también, fue una presión que vivieron y que realmente sintieron en nuestro sistema judicial. O sea, ellos se dieron cuenta de que había todo un movimiento respaldando, más que a mí como persona, respaldando la legitimidad de lo que estábamos haciendo y respaldando sobre todo que no es un movimiento criminal. O sea, ese era el mensaje que nosotros estábamos entregando, que no era la búsqueda de generar mártires institucionales, en ese caso, lo que nosotros queríamos. Queríamos libertad, porque también podría haberse pensado de que iba a ser conveniente que yo me mantuviera en prisión para poder enviar mensajes, para ser más escuchado, pero no era esa la idea, porque lo que nosotros necesitamos hoy en día son más compañeros en las calles, más compañeros trabajando, más compañeros discutiendo. Cada uno que no esté ya viene a debilitar el movimiento. Entonces, lo que hoy en día necesitamos cada vez es masividad. Uno que falte viene, en el fondo, a descuidar todo lo que se está haciendo. Por eso el llamado a que cada vez seamos más, que nos sigamos uniendo, que sigamos trabajando con más ganas, con más fuerza. Esa es la idea principal que quería transmitir ese movimiento y que sintieron los tribunales y que, en el fondo, sumado a la labor de la Defensoría, determinó el fallo que se dio a mi favor. Pero actualmente continúa el proceso, se está llevando a cabo la investigación. Esta semana tengo que presentarme a declarar. No obstante eso, he continuado con mis actividades, hemos continuado con la línea discursiva que tenemos como federación, que es la línea que, además, representa a los estudiantes de la universidad. Hemos continuado con nuestras diferentes coordinaciones y acciones. Y no obstante eso, también hemos seguido siendo presionados tanto por las mismas policías, hemos seguido recibiendo llamados telefónicos, intimidantes, hemos seguido teniendo acciones que, en el fondo, nos han reprimido, como la que ocurrió este 4 de agosto. Y, aún así, sentimos que la moral y la convicción sigue altas porque la lucha es justa. Bueno, desde que se inició este movimiento social, claramente, las prácticas represivas de los carabineros no solo han tenido que ver con el resguardo del orden público, sino que también han colisionado con algunos derechos ciudadanos, constitucionales. Cuéntanos tú, ¿qué prácticas han registrado ustedes acá desde el movimiento estudiantil que, de alguna manera, vulneran estos derechos ciudadanos a protestar, a manifestarse pacíficamente en la vía pública? Bueno, en primer lugar, haciendo como una narrativa histórica, nosotros, desde que comenzamos a movilizarnos, empezamos con la intención de llevar a cabo todo de buena forma, pedíamos permiso en la gobernación, informábamos cuándo iban a ser las movilizaciones, se desarrollaban en completa calma y una vez que llegábamos acá no había mayores conflictos. Cuando este asunto se fue tornando más fuerte a nivel nacional, cuando cada vez eran más personas en las calles, acá en Concepción llegamos alrededor de los 25.000 a 27.000 manifestantes en las calles, cuando fue mayor cantidad también de rigurosidad de este movimiento y de claridad en sus planteamientos, fue cuando empezamos a sufrir mayor represión. Eso se vio manifestado en una de las marchas que terminó con un enfrentamiento muy fuerte acá en el interior de la universidad, en el cual llovían bombas lacrimógenas, teníamos al Zorrillo hasta acá, los sectores del foro ingresando, teníamos al Guanaco también ingresando, muchos carabineros de diferentes zonas que se hacían presentes y me acuerdo que ese día fue cuando también hirieron en el rostro a una de nuestras compañeras, Paulina Rubiral, la cual estuvo mucho tiempo en el hospital, hasta hoy tiene compromiso de la vista y realmente fue por el accionar desmedido de carabineros. Posterior a eso, nosotros ya dejamos de pedir autorización para marchar porque la misma fuerza que ejercían las marchas y el orden en el cual las realizábamos nos exigía autorización. Entonces comprendimos también que la gobernación no nos puso ninguna complicación, carabineros tampoco, nos dejaba marchar con calma, pero una vez que finalizábamos las marchas y retornábamos a la universidad es cuando se producían los enfrentamientos. Ahora hemos visto cómo esos enfrentamientos eran bastante duros, no había agresiones, estuvo mi situación, el día del 4 de agosto nos dimos cuenta cómo se violó esta libertad que ya estaba convenida de poder manifestarnos pacíficamente y se nos prohibió marchar. Habíamos emprendido ya el paso por alrededor de tres o cuatro cuadras cuando se desplegó todo el contingente de fuerzas especiales sobre nosotros, llevándose a estudiantes que estaban en las veredas, llevándose a personas que iban transitando por el lugar sin hacer nada, prohibiéndonos incluso poder agruparnos en la plaza de armas, vimos cómo la plaza de armas de acá de la ciudad de Concepción estaba acordonada por fuerzas especiales, realmente consideramos que eso vulnera las libertades constitucionales, pero más allá de vulnerar esas libertades amparadas en la norma, libera la libertad intrínseca o la libertad que tenemos nosotros como personas de manifestar nuestras inquietudes, está vulnerándose la libertad que tenemos y que hoy en día hemos obtenido gracias al mismo trabajo y a la misma construcción, se ha vulnerado esa libertad de poder decir qué es lo que creemos que está mal y de poder hacérselo llegar a las demás personas, creemos que eso es porque el gobierno ha sido incapaz de entregar una respuesta, entonces ellos están buscando de qué forma desvían el foco que tiene este movimiento estudiantil hacia un foco más represivo, hacia un foco más violentista, hacia un foco de que hoy en día el gobierno pretende determinar cuando se acaban las marchas, cuando es imposible que haga eso porque las marchas y las manifestaciones públicas son temas que decide la ciudadanía, no puede ser el gobierno, no puede ser una autoridad o una institución la que determine cuándo marchar y cuándo no, eso es algo que es completamente descabellado y que hoy en día ha sufrido repercusión a nivel internacional, sobre todo, podemos ver como las noticias internacionales están completamente consternadas ante lo que está sucediendo, han cubrido los hechos, han cubierto también las diferentes declaraciones que se han realizado, pero son los medios locales los que cada vez están tratando de desviar también un poco el asunto, por eso es que nosotros nos encontramos bastante intranquilos porque no sabemos qué es lo que o hasta dónde va a estar dispuesto a llegar este gobierno. Bueno, hace unos días la imagen que se vio en los canales de televisión fue a los estudiantes de la Federación de la Universidad de Concepción quemando la propuesta del ministro Bulnes, quisiera que tú nos explicaras por qué esa propuesta es quemada y qué es lo que esperan de esta Universidad de Concepción, una universidad querida en esta ciudad emblemática y que por el gobierno ha sido calificada como una universidad tradicional, no estatal. ¿Qué significa eso, Recareo? Bueno, como comenté en un principio, la última propuesta del gobierno fue analizada por las diferentes facultades en la universidad y fue así como a través de un pleno bastante extenso y de una discusión política muy nutritiva, nosotros determinamos que la propuesta del gobierno no podía ser acogida desde ninguno de sus planteamientos porque inicialmente en los 21 puntos que propone en el resumen y que esplaya en el extenso texto nos está respondiendo realmente a lo que nosotros hemos planteado, nos está respondiendo claramente a los aportes basales a las universidades del Consejo de Rectores, nos está respondiendo a los fondos de revitalización menciona estos conceptos pero los menciona de una forma bastante amplia y sin ser capaz de acordar de qué manera se van a entregar, cuáles van a ser los plazos y si realmente va a ser en las cantidades que nosotros consideramos que son las suficientes y tampoco menciona que vayan a ser permanentes, sigo hablando del fondo de 4 mil millones que nosotros sabemos y el mismo bueno ha manifestado que no es una asignación permanente a la universidad entonces este documento no viene a solucionar los temas de estructura que hoy en día nosotros observamos las menciones que hace respecto a la democracia o la derogación de los decretos son nada más que declaraciones de buena voluntad y sabemos ya por la misma experiencia de los diferentes conflictos anteriores que esas declaraciones terminan en nada no hay un compromiso directo no hay una respuesta clara sabemos que en el fondo no se va a llegar a lo que nosotros estamos buscando de parte del gobierno pero queremos que sea lo más cercano a ellos o sea queremos que hoy en día realmente el gobierno responda simplemente a lo que hemos estado manifestando a través de estos meses de movilización queremos que sea claro queremos que diga sí o no y queremos que nos ponga que proponga cuáles van a ser los plazos de entrega y que ojalá estos se ajusten a lo que nosotros estamos buscando porque es lo que hemos convenido no creemos que hoy la universidad de Concepción por ser una universidad que pertenece a una corporación de derecho privado que aleja de los beneficios que deben tener las universidades del Consejo Rectores porque realmente hoy en día nosotros tenemos una población de más de 21.000 estudiantes que en su mayoría son estudiantes de pobres de muy bajos recursos y que tienen muchos conflictos para poder ingresar acá al establecimiento y sobre todo mantenerse entonces ya no podemos estar permitiendo acuerdos posibles o ideas nosotros hemos planteado puntos muy claros y el gobierno cada vez hace más extensiva una propuesta el gobierno no ha entregado respuesta el gobierno está proponiendo algo entonces eso claramente nos pone en una dinámica que no genera solución lo que creemos importante es que de una vez por todas se acerque lo más posible a lo que nosotros estamos pidiendo porque tenemos muy claro que esta lucha no se va a acabar este año sino que es algo que nosotros hemos proyectado en el tiempo que sabemos que a través de la suma de diferentes actores de diferentes sectores que hoy en día componen la organización popular nosotros vamos a ir consiguiendo este nuevo proyecto que esperamos como educación y también como sociedad pero no podemos permitir que todo el tiempo movilizado no tenga ningún tipo de respuesta ni tampoco ningún tipo de avance por eso es que ahora nosotros al quemar esa propuesta no hacemos nada más que reflejar lo que nuestros plenos lo que nuestra universidad nos ha dicho y demostrar que en su conjunto la propuesta no puede ser aceptada porque no aceptar algo ya sería estar validando un documento que no entrega respuesta sino que una propuesta más nosotros queremos respuesta ahora y respuestas claras bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes por el espacio un saludo enorme y ojalá que se sienta este mensaje de lo importante que es la organización social de lo importante que es la organización no vinculada a la institucionalidad sino que es una organización que realmente represente el sentir de este conjunto popular y sobre todo que sea capaz de ir generando unidad de ir generando un proyecto de trabajo de ir generando una visión nueva de comprender que las lógicas de mercado están destruyendo nuestro vivir social ya sea en la salud en la vivienda en el trabajo y sobre todo como lo estamos viendo hoy en día en la educación muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto para lo que sea necesario y esta ha sido la entrevista con Recaredo Galvez secretario de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción grabada aquí in situ en la Universidad de Concepción en este sábado 6 de agosto de 2011 muchas gracias a todos quienes han seguido esta edición especial del programa Contrapunto de Radio Tierra y que además está siendo parte de esta maratón radial que se inicia el martes 9 de agosto y que concluye el jueves muchas gracias y hasta la próxima edición hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto te invitamos a que nos sintonices la próxima semana en este mismo horario en www.radiotierra.cl